de la redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la situación que se está viviendo con esos brotes de violencia tan numerosos en el barrio de Orioles? Claro, vamos a ver. Como bien poníamos nosotros en Valencia News, sabes que nosotros somos bastante expertos en el tema de Valencia Ciudad, sobre todo que es donde nos ubicamos, realmente casi podemos indicar que media ciudad se le ha puesto un pie de guerra al alcalde, Joan Tribó. Pero más que nada porque hemos pasado este gobierno municipal de PSOE y Compromís, Compromís y PSOE, nosotros llamamos directamente al concejal que se llama Arón Cano, de Seguridad Ciudadana, lo tachamos de negacionista, porque ha estado negando los problemas de convivencia, de inseguridad, la falta de policías durante meses. Y esto al final ha prendido toda la llama en muchísimos barrios de la ciudad. Déjame hacerte un resumen muy rápido, no me quiero dejar a ninguno. Tenemos, empezaron los brotes de violencia en Orioles, en la cual hemos visto navajazos callejeros a plena luz del día, muchísimas peleas multitudinarias e inseguridad en general y violencia callejera. Luego hemos visto que el tema, sobre todo ya al final del confinamiento, incluso cuando aquí a partir de una de la mañana estaba prohibido por este toque de queda, seguían haciéndose botellones y ha sido eliminado el toque de queda y los botellones han vuelto. Botellones multitudinarios como en la zona del Cedro, que se llama el barrio de Ciudad Jardín, en la zona también de la isla perdida que se ha extendido y en la zona sobre todo de la Plaza Honduras, al lado de la universidad. El problema es que la policía rara vez ha actuado y cuando ha empezado a actuar lo único que ha hecho ha sido vallar la zona, una de las plazas centrales, y lo que ha hecho es desplazar ese botellón y esos miles jóvenes hacia otros lugares. Luego tenemos en la zona de la Malva Rosa, que son los poblados marítimos de Valencia, donde hace 30 años consiguieron erradicar con muchísimo esfuerzo la venta de drogas a una zona conocida, como las casitas rosas, que había dejado de ser marginal y la adicción ha vuelto con fuerza, en la cual, como bien dices, los toxicómanos han vuelto, por desgracia para los vecinos, con todos los problemas que lleva acarreado. Tenemos el cabañal, el famoso barrio del cabañal Caño Melar, que lejos de solventarse, sean las inversiones prometidas desde hace seis o ocho años, los cerca de 200 millones, solamente se han invertido cerca de nueve millones a lo largo de los últimos seis años, con lo cual, los problemas de convivencia siguen. En el último pleno, la asociación Serum Civics se lo recordó al alcalde Joan Rivo, le dijo, mire, sus promesas las ha incumplido. Todas estas asociaciones, bueno, estos son algunos de los barrios, pero el botellón, problemas de inseguridad ciudadana, problemas de post, ha aumentado muchísimo la ciudad. Hay que destacar una cifra. En la última encuesta que hizo, o datos que dio el Ministerio del Interior, del año pasado a este año, ha aumentado cerca de un 39% los delitos y la inseguridad en Valencia Ciudades, muchísimo. Es una cifra que el ayuntamiento ha caído con una rosa agua fría, pero el ayuntamiento no asume. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, por una parte, tenemos a ese concejal negacionista y a ese alcalde Rivo, que únicamente se reúne con sus afines, sus acólitos, pero que cuando hay un problema, huye de él. Y, por otra parte, tenemos el gran problema que siempre se dice, que es la ley Montoro, me gustaría explicarlo. La ley Montoro era la ley de estabilidad presupuestaria para los ayuntamientos. Lo que hizo es que no permitía contratar a más funcionarios, pero, para que lo sepa la gente, simplemente hay una tasa de reposición, que es un funcionario que se jubila, se vuelve a pedir que se pueda contratar a ese nuevo funcionario y se contrata. El problema es que el ayuntamiento, entonces teníamos alrededor de cuando estaba el Montoro en el Ministerio de Hacienda, sobre 2.000 policías locales en Valencia, ahora la plantilla son de 1.400. Se están jubilando una media de 200 policías al año y no se están sacando plazas. Durante seis años, tanto el PSOE, pero sobre todo Compromís, ha estado diciendo que es que sale en Montoro, sale en Montoro, pero realmente esa tasa de reposición sí que se pedía. Pero, en vez de volver a reponer funcionarios, en este caso agentes de policía local y de bomberos, lo que se hacía era crear plazas nuevas como la Agencia Valenciana de la Bicicleta, la Agencia para el Cambio Climático, Observatorio de Cambio Climático de la Alimentación Sostenible, una serie de empresas alrededor del ayuntamiento que han copado esos puestos. Con lo cual, ahora el problema es que se están jubilando cerca de 200 policías locales en Valencia Ciudad y, únicamente, ahora este año han entrado 33 policías que ordenó el Pleno en 2018. ¿Qué pasan? No hay inversiones en los barrios. En los barrios de Valencia, como bien estamos diciendo, se están llenando de carriles bici bastante improvisados, se están peatonalizando muchas calles, pero los problemas importantes se siguen quedando ahí. No hay ni siquiera inversiones en los barrios, ni hay nada por lo cual se pueda, esta gente, tener sus centros sociales, sus centros culturales, una medida, el concejal y una visión. El concejal de policía no hace más que decir, hoy mismo lo publicábamos, que Valencia para el botellón y para estas cosas tiene su propia receta y que la receta no es el policial. Por primera vez esta semana, después de muchos meses de caceroladas, todos los jueves hay caceroladas en varios barrios. Hay concentraciones cada 15 días en el barrio de la Malvarrosa. En el barrio de Belluters están, que es Pleno Centro Histórico de la Ciudad de Valencia, están hartos. En Benimaclet aparecieron la semana pasada incluso las fachadas de las viviendas tradicionales con pintadas de los pobres vecinos diciendo, queremos dormir, ya está bien, ya está bien de que, lo siento por el horario, pero de que nos orinen en las puertas de nuestras fachadas, ya está bien de violencia. Ayuntamiento, actúe ya. Los vecinos están hartos y la verdad es que la contundencia del ayuntamiento no existe. Ya os digo, hoy sí decía el señor Ribó y el propio concejal que tenían su propia forma de actuar, su propia receta, pero es que la receta tampoco existe. Por cuanto, si nos vamos a pensar en servicios sociales, el Ayuntamiento de Valencia tiene cerca de 4.000 expedientes de urgencia, emergencia, de emergencia alimentaria, de gente que ha pedido 4.000 personas, que ha pedido una ayuda urgente para poder comer y tardan de medida tres meses en esos expedientes en aprobarse. Con lo cual la gente come todos los días, no tarda tres meses. Madre mía, menuda situación la que están viviendo los vecinos de Valencia. La verdad es que enhorabuena Valencia News por poner negro sobre blanco y en grandes titulares. ¿Qué es esa situación? Dime, dime, Vicente. Decir otra cosa. ¿Y vas a decirme otra cosa y creo que hemos perdido la comunicación? A ver, por favor, Vicente, repítenos que justo cuando nos ibas a decir algo hemos perdido la comunicación. Cuéntanos. Lo siento, pero es que hoy ha sido un día terrible. Aquí justo donde estoy, que es en la zona de Cullera, llevamos 200 litros por metro cuadrado. Las tormentas de lluvia han arrasado, sobre todo en la zona en la que estás, efectivamente. ¿Qué ha causado? Sí, justo en Cullera, en Cullera ya te digo que llevamos 200 litros por metro cuadrado en el día de hoy, con lo cual las comunicaciones están siendo complicadas. Pero bueno, lo siento. Nada más decirte una cosa. Por contra, el gobierno municipal, tanto Compromís como el PSOE, se están enzarzando a nivel local y a nivel autonómico en pataletas y polémicas continuas. La última ha sido por el proyecto de presupuestos generales del Estado en el tema de cercanías para Valencia, Ciudad y alrededores, en la cual está subiendo, encrechendo va, el ritmo de violencia verbal entre los socios de gobierno, que más bien parecen enemigos aférrimos que socios de gobierno. Un apunte. El señor Jean Ribot criticó los presupuestos generales del Estado, se equivocó en sus cuentas, es verdad, y su concejal de Hacienda, que es socialista, se lo recriminó por Tite. Automáticamente, media hora después, la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, le dijo que no se le parecía, ojo, a la comparación. No te pareces ni a la suela del zapato, suda, tal cual lo puso al señor Jean Ribot. Con lo cual, imagínate el cabreo entre los socios de gobierno. Todo esto mientras Valencia está sumida casi en el caos. Valencia sumida en el caos, aparte de por ese temporal de lluvia que habéis sufrido hoy, por esa ola de violencia, de botellones, y sobre todo, y lo más grave, de esa inacción del Ayuntamiento de Jean Ribot. Vicente Villvis, jefe de redacción de Valencia News, enhorabuena por esa información, y muchísimas gracias por contarnos, Lenos Intocables. Muchísimas gracias a ti también, Javier. Hasta luego. Un saludo. Buenas noches. No sé, Pablo, si te podemos comentar algo entre estas situaciones de violencia ciudadana y botellón, con unos vecinos que están allí sin poder hacer nada. A mí me parece que hay varios problemas. Gracias.